Vamos a poner otro tema chingón, creo que sí, otro tema perrón porque se lo vamos a dedicarme en especial El tema que nos dice, el tema que nos dice, hijos de la cumbia, los nuevecitos porque nos acaba de llegar Que venga lo nuevo, que venga lo nuevo con la cumbia del sol Vamos a bailar, escúchalo, pídelo después porque todavía no está a la venta Dice, vamos a bailar, esto es lo nuevo Óyelo, óyelo Venga para el reto, venga para el reto, óyelo Y así empezamos, con los éxitos Vámonos, oye Puro indestructible, puro indestructible Mis aijadotes hasta Baltimore, ¿ya lo están grabando? Vámonos El Inchecube, Juve Ríos, vámonos Y así empezamos, con los éxitos Y la sangre solidera, la sangre solidera Y la organización, indestructibles del sabor Allá en el Banco de Mallorca Y dice, entre policías y soldados La mera, mera Liona Ha llegado a mandar su saludo con la voz más perrona Ahí está para su amor, publicanza en el Piojo Joker Company Sonido siempre Chaco, Changuitos y Changuitas Aleco, travieso, títeres Ese vikingo y el güero Lo dice la famosísima Liona Esa mi Liona, Liona, Liona Allá en ese famosísimo Piojo I love you Piojo Dice Que prendan las luces Que retumen las bocinas Hoy presente y hoy estamos en tu cabida Famoso Beto Godínez Famoso Charlie Ruiz La famosa Vero Love Alex Yelo Catherine Elizabeth Yer Hernández Juanito Life Ese famoso y es Para el destructible Jube Ríos La hija Dote Alta Bóntico Indestructible Juniors Para el este más cachondote Juanito Life Este más cachondo Juanito Life Júntale Barrio Sonidero TV Una disculpa Sonido No te traje un saludo grande Y espectacular Y te humildemente apoyarte de corazón Sonido Y Marcarlito Soy tu carnalito Todas las noches Con tu voz ferrona Quiero escuchar Mis humildes saludos Para Toñitos U D G Fali Pepe Chuy El desorden El choqui El mamú Caguamo El calaco Guacamayo Mario Soylo Sabicho Iguana Ese minato Ese pinche Nacho Mori Chayo Chaparro Vale Vaya y siempre y toda la vida Contigo David Bonque Juro Tapa Guerrero Y otra vez El famoso Indestructible Chacán 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 La pardique manía Apoyar al master Ronde de la noche Sonido Superchango Pino Tenga el saludo para Andy Luna La Wifi Ese cacho El peta Chacal Tari Lupita Celina La chica Perea Dormita Ese niñote La reina Popetón Andy Mendoza Maestro Artista La onza Memo Chicharrito Chicharrito Y todos los que me faltaron Como 40 a 100 cabrones Andale Madre que manía Y ahora son Hoy contigo David Porque toda la noche Superchaco Venga El de la noche El de la noche Llegaron todos los abuelos El puche Ahí está